Atala Sarmiento es duramente criticada este día en redes sociales, por su forma de vestir. Muchos de sus seguidores le hacen ver que no se ve nada bien al vestir leggings de cuero, parece un adolescente. Atala Sarmiento, conductora del programa de espectáculos intrusos, da que hablar, esta ocasión porque aparece vestida con un pantalón que simula ser dos prendas diferentes, pero en realidad se trata de misma. Parecía que Atala lucía un mini shorts sobre un leggings de cuero, aunque la conductora aclaró en qué consistía su vestimenta, a varios no les gustó el atuendo que usó en una de las transiciones del programa. Mi pantalón es una sola pieza, no son unos shorts con unos leggings de bajo. Son unos jeans así, completos, raros, extremados, originales, distintos, muy como yo, precisó tras desactivar los comentarios en la foto que mostraba el outfit. La información se da en distintos portales de noticias, y entre los comentarios que recibió Sarmiento, hay quien le sugiere que cambie de asesor de imagen, pues al parecer alguien consideró que no eligieron la vestimenta adecuada para la conductora. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!